¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo... ¡Soy! ¡Cálmate! ¡Soy! 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 ¡Qué pasa! ¡Es un cacahuate! ¡Aaah! ¡Es un cacahuate! ¡Vamos todos cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Cacahuate! ¡Vamos todos cacahuate! ¡Aaah! ¡Cacahuate! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que pasa aquí! ¡Es un cacahuate! ¡Aaah! ¡Cacahuate! ¡Es un cacahuate! ¡Pero yo tengo el control! ¡Apropelón! ¡Aaah! ¡Vamos todos cacahuate! ¡No! 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 ¡Mis preciosos gatos! ¡No! 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 su música es tan genial los gatos no comportan este nivel de rock and roll bien, eso fue el dolmo es uno peor de los pies ¿a qué quieres papá? miren, ese es el hechicero que nos salvó deje pasar, tonto gracias por ver el video 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 gracias por ver el video